¡Vamos River! Pudimos recolectar con nuestra cámara, muchos argentinos dejaron hasta sus empleos, compromisos y novias para poder llegar a este lugar, así como en la avenida de varios y sus seres queridos por cuestiones económicas o personales. Los argentinos mantuvieron durante varias cuadras una bandera enorme donde llamaron la atención de todas las personas que estaban alrededor, así como los taxistas y particulares que tocaban bocina alentando aún más el festejo. Muchos de los hinchas hicieron tiempo comiendo en bares próximos y de ahí partieron a aproximadamente 20 cuadras para entrar al estadio, donde ganaría River 3 a 1 frente a Boca en una noche de pura emoción, gritos e victoria. ¡Vamos River! ¡Vamos River! ¡Vamos River! ¡Vamos River! ¡Vamos River! ¡Vamos River! Gámara edición e informe Fran Más ¡Gracias!